En el negocio de la comida rápida, McDonald's es Dios. Pero hay una marca argentina que poco a poco se le acerca y ya le gana a Burger King. Crecieron mucho después de la crisis del 2000 y se venden a sí mismos como la hamburguesa más grande. ¿Acaso será verdad? Bueno, hay datos científicos al respecto. Se sabe muy poco de su historia, pero acá estoy yo para contarla. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de mostaza. ¡Vamos! Desde mediados de 2019, mostaza superó a Burger King y se convirtió en el segundo jugador del negocio de fast food en cantidad de locales. Ahora tiene unos 160 más o menos y por encima solo está, obvio, McDonald's con 220 locales. Los dueños del Big Mac todavía no contaron sus planes para este año, pero desde mostaza me dijeron que planean en 2022 abrir 70 locales, así que podrían cerrar el año con 230. Y para 2026 quieren llegar a 320 locales, así que mucho ojo con este tío, como decía Mr. Chip. Aunque la empresa se empezó a ser conocida en los últimos 10 años, ponele, ellos ya venían armándose desde mucho antes. Mostaza fue fundada por Cristian Galdiano Alvarado y Federico Pablo Baste en 1998 con un local formato barra en el Boulevard Shopping de Adrogué. Después, en 1999, armaron la sociedad Mostaza y Pan S.A. con Aste como presidente y Galdiano Alvarado como director suplente. Sin embargo, con el tiempo, Cristian Galdiano Alvarado pasó a ser el número uno de la compañía y hoy es el que la maneja. Igual hay que poner un poco de contexto en el momento en el que abre Mostaza. En los 70 habían surgido varias cadenas que querían copiar un poco el modelo de fast food de hamburguesería Yankee acá. Por ejemplo, Pampernick, Che Burger y les iba bastante bien. Recién en 1986 y 1989 llegan McDonald's y Burger King respectivamente y cuando entran, bueno, se comen el mercado. El tema es que ninguna de las dos era una marca barata, sino que apuntaba más a un nivel socioeconómico medio, medio alto. Entonces se entiende que a finales de los 90 surgiera una propuesta nacional y diferente porque la economía ya estaba un poco complicada. Sin embargo, Mostaza recién dale salto después de la crisis del 2001 porque la recesión económica bajó muchísimo las ventas de Mac y de Burger. Es más, las dos marcas tuvieron que frenar todo tipo de proyectos de expansión hasta 2005, 2007 e incluso cerraron varios locales. Ahí, en ese momento, Mostaza aprovechó y compró a muy buen precio varios de los espacios que las grandes habían dejado. Al mismo tiempo lanza dos estrategias. Por un lado empezar a dar franquicias y por el otro también empezar a aparecer, a poner locales en lugares donde las multinacionales capaz no tenían planes o no tenían pensado ir. Eso se ve muy claro en la presencia que tienen las tres marcas hoy incluso en el país. Por ejemplo, hoy Mostaza está en 20 distritos, provincias, mientras que McDonald's está en 14 y Burger King está en 11, no más. Durante más de una década la empresa fue creciendo solamente en los patios de comida de los shopping. Pero no solo con Mostaza, porque Galdiano Alvarado fue creando otras marcas gastronómicas que también habría en locales y todo eso hoy confluye en Gastro Management Group. Según aparece en el INPI, mi página favorita, el tipo tiene más de 15 marcas diferentes. Por ejemplo, en pizzerías tiene Cuesta Pizza, Pizza Break, Señor Pizza. En Comida Rápida también tiene American Fabs. En Pastas tiene Terradipasta. Tiene también otra marca que se llama Quiero Mi Pollo. Entonces sigue armando como sus espacios dentro de los shopping. Y por ejemplo, no sé, en el Boulevard Shopping tenía Quiero Mi Pollo, Pizza Break, Mostaza. Volviendo al tema del video, como dije, Mostaza creció mucho en los patios de comida de los shopping en formato barra hasta que recién en 2012 abre su primer local a la calle para la gente de a pie, digamos. Y a partir de ahí arranca lo que diríamos que es la expansión acelerada de la marca. Porque, por ejemplo, en 2015 sacan la primera gran campaña en medios que es la que tiene a Roberto Petinato como imagen con lo de No te comas el verso, las hamburguesas en serio, que hacía el chiste que era la hamburguesa chiquita. Dicen que sus hamburguesas son grandes y no son mini. Y después fueron siempre eligiendo algún famoso para que sea como la cara de la marca. Fue en un momento Pablo Granado, fue Santiago del Moro, ahora, por ejemplo, Guandanara. Number one, piden Mostaza. La coherencia con la elección de los personajes te la debo. Pero bueno, yo no soy el gerente de marketing, así que me callo. Cuestión, en 2016 ellos abren un local en Paraguay, al año siguiente abren uno en Uruguay y en 2018 se convierten en sponsors de la selección justo antes del mundial. Lo que les da muchísima, muchísima visibilidad. Y así la marca sigue creciendo hasta que llegamos al punto anterior, en 2019, cuando pasa a Burger King. Pero creo que en algún momento, en algún punto, Mostaza le copió una página a lo que es la receta histórica del negocio de McDonald's. Aclaro igual, esto es opinión personal, no sé, es una suposición, pero se las cuento. Interrumpo este momento para contarles que si les gusta este video, si les interesa esta historia, se pueden suscribir a mi canal de manera totalmente gratuita. Ahí van a encontrar más de 80 historias, curiosidades, misceláneas del mundo de los negocios. Pero bueno, a mí me ayuda muchísimo, así que si les divierto este contenido o quieren ver más, se pueden suscribir acá abajo. Sigamos con la historia de las hamburguesas. En 1956, Ray Kroc, el tipo que convirtió a McDonald's en lo que es hoy, se dio cuenta que su verdadero negocio no era vender hamburguesas, sino que era el real estate. Porque si él le entregaba una franquicia a McDonald's, recién empezaba a conseguir buena plata cuando ésta arrancaba con las ventas, cuando le empezaba a ir bien. En cambio, si él compraba los terrenos y se los alquilaba a los franquiciados, tenía dos cosas a favor. La primera es buenos ingresos, porque ya desde el arranque empezaba a recibir plata y con eso podía seguir manteniendo la empresa y además seguir solventando la expansión de la compañía. Y por el otro lado, también le daban un mayor control justamente sobre el franquiciado. En Mostaza, según me contaron ellos, justamente se encargan de seleccionar el local que va a ser ocupado por el franquiciado, lo compran o lo alquilan y después se lo dan. Además, en el boletín oficial también aparece que Galdián Alvarado tiene una sociedad que se llama Gada Group que se dedica a toda la parte de inmobiliaria y de construcción. Pero bueno, todo esto es una suposición, qué sé yo. Hablemos ahora un poco de las hamburguesas de Mostaza, que es un tema un poco más divertido. Siempre se vendieron con el eslogan este de no te comas el ver, su hamburguesa es en serio, como si sus hamburguesas estuvieran en otra categoría. Hay un mito que es que el que les provee los medallones es unión ganadera. Que si se acuerdan del video de hamburguesas, ellos en un momento cuando empezaron a hacerse conocidos para sacar publicidades también jugaban un poco con esto de las fake burgers de hamburguesas en serio. Así que hay una coherencia. A mí honestamente siempre me gustó la hamburguesa de Mostaza. No sé por qué sentía como que el medallón era más grande o quizás el pati era más grueso, no sé. Pero bueno, no voy a comer con un centímetro para ver si es más grande, más chica, más alta. Excepto la gente de uno que sí lo hizo en 2016 y fue a cada uno de los locales con un metro y una balanza y tiene la aposta. Acá Soledad Cotelo en su nota tomó las medidas correspondientes y con 83 gramos, un gramo solo por encima de McDonald's, estoy en condiciones de afirmar que Mostaza tiene la hamburguesa con queso más grande del mercado. Dato mata relato, amigos. La ciencia lo hizo otra vez. En fin, creo que ya contamos casi toda la historia. Díganme ustedes acá abajo en los comentarios si es que prefieren ir a McDonald's, Mostaza, Burger King, Wendy's o las artesanales, no sé. Y por las dudas aclaro, esto no es un chivo, no hay nada pago. Ojalá lo hubiera sido tan solo un sueño, pero es solamente por diversión. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera tienen ganas de colaborar con este canal, pueden mandarme un cafecito. Va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados como siempre y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!